Bueno, mi gente, le habla Fausto Mata, cariñosamente, boca de piano. Esto es un mensaje muy chulo. Aunque ustedes vean que yo soy comediante, le voy a hablar bien en serio. ¿Cuánto problema de deudas tienen los latinoamericanos radicados en Estados Unidos? Basta ya. The Freedom se encarga de ayudarlo a organizarse. The Freedom le ayuda a salir de esas deudas. Este es el teléfono que ustedes deben marcar inmediatamente. Usted, sí, que tiene problema con deuda. Miren, el 1-800-854-3030. Les repito, 1-800-854-3030. Hay dominicanos, hay puertorriqueños, hay cubanos, hay mexicanos. Todos los latinos tienen que tener este número si tienen problema de deuda. Porque las deudas no dejan progresar a nadie. Unámonos ahí, chicos. The Freedom, su empresa que usted tiene que llamar right now. ¡No se puede! Saludos, familia. Bienvenidos sean todos al análisis jocoso en su nueva temporada. No diga eso, no diga eso. Que yo leí un par de comentarios, Manolai, tiene sus seguidores. Estate tranquilo. digo el innombrable el innombrable cada uno es innombrable en cada segmento aquí él es el innombrable y el otro innombrable es el de aquí Dios mío a lo que hemos llegado a nosotros como debe ser, bienvenido gracias a la Loba que está haciendo un esfuerzo maravilloso cosa que le agradezco infinitamente por estar con nosotros gracias, gracias Loba bendiciones para ti, bendiciones para Cris bendiciones para la criatura, para mi sobrino le voy a hacer un regalo grande a mi sobrino porque se lo ha ganado ven acá, ven acá antes de que tú presentes a mi compañero que la mamá me lo quiero y la adoro tuviste el ranking de los feos tú saliste en el ranking de los feos, tú sabías eso no, tú esperabas a los feos yo no sé por qué pero ustedes no lo pusieron ahí entonces no, no porque de poner a Manolo hay que dejarme fuera porque dos feos ya no había espacio para mí yo cubro la cuota yo soy el representante lo feo digital ok, ok, ok ya entiendo, ya entiendo lo feo digital yo lo represento ok, ok, ya entiendo el huemosito la portada la portada debió ser malón ay la gente que no me sabe el nombre así que me dice huemosito huemosito mira huemosito huemosito y luego loco tuyo vete al paso tú sabes que a mí me dijeron me dijeron oye Manolo está haciendo eso para buscar ese par de views para que la gente esté pendiente de que a los muchachos miren imagina lo malabares que estoy yo haciendo miren aconsejen a Mamola hey aconsejen a Mamola señores mira Mamola recuerda que Tom no es igual sin Jerry y que Robin y Batman separados no funcionan mira lo que le pasó a Crazy Design y a Carlitos Carlitos es de granura porque salió de los tequeteques Luis y Yandés separados tampoco funcionan entonces recuerda que hay gente que funciona juntas claro claro la unión hace la fuerza ahora quiero advertirle a todos ustedes que yo no nací con mancuerna el internacional Mamola cuando mi madre me pujó fue solo que nací pero la vida es socialización la vida es una un complemento no encuentro hermanos que la vida le da a uno yo trato y trato y doy oportunidades trato 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 pero no te olvido me gusta cooperar mientras tanto Osuna ha ronquido solución para tu problema ronquido ahí está Osuna ronquido solución si necesitas saber si necesitas la máquina o tiene acné del sueño yo te hacen el examen con la máquina más el software más avanzado del mercado si necesita la máquina te la venden si la tiene le da mantenimiento como debe ser la maquería todo lo que necesite los accesorios Osuna ronquido solución ahí están los números en pantalla 849 271 6460 849 271 6460 Osuna ha ronquido solución fuego de una vez automata compadre se molestó de mala manera se molestó de mala manera y disparó con fuerza disparó con rabia disparó de una manera óigame sin ningún tipo de reparo ni mi hermano Fauto el auténtico mata perdón nos fuimos vamos a ver el video del del desahogo de Fauto en el mismo canal en la misma planta donde están los problemas adelante ¿qué pasó? se ponen a hablar excremento porque hay gente que tiene conectados los intestinos de la tráquea y evacúan cosas en un medio tan importante como el medio telemicro ellos cuando le da su gana o no tienen un tema le cogen en su boca nosotros siempre nos rodeamos en la bomba de aquí de telemicro al lado de telemicro esta bomba que es donde nosotros permontamos comemos nuestra papita montamos nuestras comedias y hacemos corito y escuchamos y nos relajamos porque estamos cerca de canal una vez tenemos que estar desde la mañana porque hay varios programas recuerden que el repepero se graba desde las 9 de la mañana luego entra la opción que tenemos que estar aquí a las 11 luego sigue quizá boca de perro y terminamos saliendo quizá a las 7 nos quedamos ahí relajando ellos dicen que nosotros somos gente que paramos bebiendo en la bomba que paramos bebiendo miren voy a decir una cosa a ustedes a ustedes que se buscan que lo ofendan yo no he visto a ustedes no solamente aquí en República en República no también en el exterior donde prácticamente hay que sacarlo de los lugares en sillas de ruedas de lo que ustedes consumen así que no me busquen mi maldita boca yo me bebo mi trago y hasta ahora los traguitos que yo me doy ahora con más moderación por problemas de salud hasta ahora las bebidas alcohólicas son legales no sé lo que ustedes consumen primero para cogerme en su boca ni me interesa pero lo he visto en discotecas que prácticamente hay que recogerlo así que cuando vayan a hablar de mi persona con relación a mi traguito métanse en su vida porque este que está aquí nunca salió un video con una vulgaridad de lo que ustedes han hecho ustedes han sido una aberración para esta sociedad con muchas cosas que están fuera por ahí así que conmigo no jodan ahí lo quiero todo el mundo sabe que pato es a su traguito pero como él dice yo me bebo lo que es legal yo me bebo cosas legales que no están prohibidas pero parece que según según él lo que expresa ahí yo siento como que dieron como que Fausto y el grupo el elenco lo que están bebiendo romo ahí dando ese sugarrotazo ahí para que la comedia no se olvide Manolo entonces Fausto aprovechó y dijo sí bueno yo te vi en la barbaridad que dijo Fausto de ellos de que bueno yo le he visto a un técnico te quedan aquí de mañana y lo sacan arratado de un humo seco que no es de alcohol ay ay mira la loba se está maquillando la nariz mira tengo tengo alergia mira como tengo la nariz la tengo rojita diablo eso es loba arranque usted diciéndome su opinión sobre la defensa de Fausto a su trabajo y lo que dijo sobre ello si bien es cierto que los lugares de trabajo se deben respetar porque yo entiendo que tú puedes estar laborando por ejemplo nosotros que tenemos la oportunidad de trabajar en lugares donde quizás podemos ingerir alcohol hay cosas que tienen su límite porque cuando tú te desinhibes por culpa del alcohol tú lamentablemente no vas a hacer un trabajo como manda y sí o sea todos tenemos derecho de poder hacerlo lo que pasa es que en lugares hay momentos y hay horas para uno hacerlo si está y está obviamente en el momento del trabajo lo que sí considero es que para tú para tú dar tu para tú poner tus derechos a valer hay cosas que es mejor guardarse que es mejor guardarse para evitar para evitar cosas mayores y quizás hay cosas que Fausto quizás no debió mencionar entiendo yo pero aún así según lo que decía mi amiga Amelia Elcante el otro día en la guerra todo se vale y cada quien utiliza el arma que entienda pero hay armas que es mejor dejarla ahí esos tiros mejor usted lo guarda y evitar ciertos problemitas porque además es como tú dices ellos están en el mismo canal están en la misma planta o sea eso ha sido normal allá allá se acaban los comediantes se acaban los comediantes y lo aúpan aúpan aquellos se acaban pero nos matan pero nos vivimos matando nosotros los locutores que estamos aquí mismos y es algo chiquito dime tú allá que están toditos están en la mata siempre han comentado eso el que entre ellos lo que pasa no es tanto ese tema entre el micro se ha comentado mucho el tema de la competitividad entre los mismos talentos entonces todo el mundo quiere brillar lo que quizás muchos no han entendido es que todos brillamos de maneras distintas porque no todos tenemos la misma forma para poder destacarnos antes de pasar al internacional yo quiero hacer la salvedad que Pautos no toma en el canal sino en un bar en un colmadito que está cerca del canal en la bomba en la bomba de que menciona la bomba en ese canal hay problemas exactamente adelante internacional ahora mi razón es la siguiente o mi comentario es la siguiente para yo pegarme de lo que se pegan los críticos que están arremetiendo contra Pautos de lo que ellos saben de un video que salió se pegando un litro ahí por ejemplo yo vi a Lee David agarrado de uno sin mallita ahí para yo salir porque hay que ver cómo usted hace la crítica y de dónde sale para criticar a Pautos que lo mejor que usted puede hacer es desearle porque él está atrapado ahora mismo yo sé porque yo lo viví con él en un contenido que yo vi me di cuenta de que sí está atrapado del alcohol y él ha tratado de bajarle los consejos que le han dado los médicos Juan Ramón Gómez le ofreció peleó con él le dijo una casa en Miami que tengo por allá para que usted mude por allá por un tiempo para que tú te recuperes porque Pautos está en manos del alcohol para que ustedes entiendan Pautos tiene que tener ahora mismo en vez de una botellita de agua tiene que tener cerca alcohol para poder sociabilizar porque ya eso le llama es un vicio que tiene ya pero se ha ido ha ido bajando el consumo y de verdad ha estado aislándose un poquito del alcoholismo y eso tenemos que aplaudirlo y apoyarle y no criticarlo porque todo el mundo sabe aquí que Pautos toma un traguito diario se lo toma diario se lo toma diario porque está atrapado en el alcohol si usted no lo sabía Pautos está luchando contra el alcohol y es lo que él dice yo no me doy otro tipo de alcohol que hay que recogerme a mí y pierdo el juicio él él está ahora mismo en situaciones médicas con el alcohol entonces los que critican han hecho cosas peores peores que esa la que Pautos está luchando para usted criticar tiene que tener un buen techo un buen techo porque si no cuando llueve las goteras le pichan el techo de cristal que tiene es cuanto ok gracias internacional bueno vamos a ver cuando pensamos que lo habíamos escuchado todo en las entrevistas de Jessica wow aparece Navi Latapia cantaba ella ya con top con sus herramientas tan bonita ella es tan bella wow estas son sus herramientas vamos a ver un corte de todo lo que ella le gusta bim bam bim adelante a mi me encanta que me hagan el horario cuando ya yo llego al clímax es bueno duele pero llega un momento que entra normal después dices que soy yo no mi amor ella es más fuerte que yo que tiene que tener un tigre para que Navi la diga quitando la sinceridad que sea malo te gusta malones claro bien pervertido él me manda un mandajito con un amiguito que tenemos en común cuál es el mandajito que me lo queríamos que es una mamita eso fue el mandado eso fue el mandado ahí lo vieron ella dice que le gusta esto y eso de que como eso fue yo entendí otra cosa de todo de todo pero ella dijo como como que que al principio duele que aunque duele eh 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 por chimbala la mujer tú estás ahí para aquí ok por chimbala duele exacto duele por pío por donde pío la distingancia duele por el pío y ustedes están hablando a los mudos que ustedes están ahí está la loba por favor la loba no es mira respeta a mi bebé mamola por favor ah porque la loba está con un mareo una vaina los niños los niños aquí no hay niños faltan niños faltan los niños los niños los niños los niños los mandé yo con más no hay de vacaciones por allá los niños pero que pero mira ella no mintió ella no mintió como que no mintió como así ella no mintió todo eso es cierto o sea que mujer no le gusta el oral y en el caso de del chimbala obvio que duele pero llega un momento si usted sabe hacer lo que usted coge gusto ay yo coño la loba se está aflojando ya no era de aquí Ana explica a verlo espérale por donde que se coge gusto lo vamos a ver por el chimbala si usted sabe hacerlo sí loba la gente hay mucha gente bruta viendo este segmento vamos a aclarar la vaina no yo no tengo que aclarar nada aquí no se está hablando de urbano oye saca chimbala no 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 ¿cómo lo vamos a poner entonces? el asterisco por el más pequeño por el más pequeño ay dios mío mamola no pero por favor o sea loba sí es verdad o sea a todas a ustedes les gusta al principio les molesta pero después no no todas no hay mujeres que ni por diablo que ni de relajo ni inventé pero hay mujeres que por complacer a su pareja lo hacen verdad y si el caballero sabe verdad hacerlo se siente placer ey se siente placer ahí está hablando la gran maestra loba hasta dónde espera no vamos a ver claro porque no me tengo el cintabú fue el cintabú fue Ana Vila no a mí la noticia la noticia Ana Vila no yo por si acaso Manolo tuviste tuviste la loba asegurosa hasta si claro que se siente claro porque ella está hablando en primera persona ok 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 loba en el sexo en el sexo hay que ser muy open hay que conocer muchas cosas el cuerpo tiene que conocer todo y disfrutar el sexo es universal eso hay que darle oportunidad a todas esas cosas hay que dejar que fluya todo enciendo hoyo dígate esa vaina no pero por favor internacional pero por favor Manolo el amor se hace por un hoyo Manolo el bebé el bebé loba 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 te encuentra no le diga una baila con la otra te encuentra el bebé mira 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 entonces internacional cuál es su opinión sobre las declaraciones de Dávila que lo de ella es pero le gusta de todo que de todo a Dios lo que le gusta a todos los cueros porque ella es una vocera como todos ellos no pueden hablar que fue tú eres un freco tú eres un freco tú eres un freco loba loba la mujer que se expresa con ese verbo en una entrevista al menos que sea en una cabaña o en un bar es un cuero proyecta su su profesión y a mí no me importa que la gente me acabe pero usted bien usted bien sabe bien usted bien sabe bien que los bares ya no están no no los bares no están de moda ya los cueros usted lo iba a ver a los bares ahora ¿dónde usted lo ve ahora? ¿dónde usted lo ve? en los programas de televisión en las plataformas virtuales en los análisis y los cosas digo no en los en los respete perdón respete respete mire perdón recuerde es una mujer embarazada mucho cuidado yo me crucé un cuero perdón yo me crucé un cuero loba loba tú tienes tu abogado tú tienes tu buen abogado ¿verdad? no yo mismo yo mismo soy mi abogado ajá porque oye déjame hablarle la verdad la mayoría de mujeres que están en los medios de comunicación ahora que invadieron los medios de comunicación y usted lo sabe loba no lo sabe son mujeres que no tienen talento que no vienen formadas de una academia de una escuela de locución mentira vienen de un quirófano se hacen los glutos se hacen las nalgas y ya eso la gradúa de comunicadora porque tiene la estética porque ahí no es que hablen lo que pasa es mamora que ellas saben usar el micrófono ellas aprenden a usar el micrófono ya tú ya tú me estás ayudando fluye porque no me deja mi solo no lo que pasa es que no voy a acabar a mi género mi amor y tú me excusas tú puedes decir lo que tú ganas pero yo a mi género ojalá sean cuero ojalá sean cuero ojalá se lo den al pueblo pues yo te voy a decir una cosa eso es ella ella se lo pueden dar a quien ella quiera que haga su diligencia claro oye y la dame de tu ropa se supone que el perro es mamola me estoy diciendo me dice no que no me deje solo yo yo no voy a acabar a mi género a las mujeres que hagan su diligencia las mujeres van a hacer su diligencia como quieran que se olviden de eso entonces ok una pregunta Amelia Alcántara que es la reina de las radios ajá la reina de las radios muy bien eso es según la loba verdad no 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 según Amelia ahora pregúntamelo a mi pregúntamelo a mi que es Amelia Alcántara la reina de los cueros ah bueno también pero que pero que ella no ella no lo oculta ella lo dice de los públicos es lo que te digo Amelia Alcántara es la vocera la embajadora de los cueros dominicanos de los medios de los que están en los medios necesitan es que necesitan necesitan una portavoz claro que sí todo el mundo necesita un portavoz tiene que necesitar un portavoz dice tú los cueros también necesitan su portavoz y que los que y cuál es su portavoz pero tú no vayas mamá que acaba de decir que Amelia que es el portavoz de los en ese tema Manolo en ese tema quiero hacerle un llamado a Jessica Pereira Jessica Pereira en vez de tú hacer un estudio para entrevistar de que sin tabú que se llama váyase de ahí váyase de ahí que ahí la voy a defender a Jessica cuánto entre al canal de Jessica para que usted vea y excúseme Manolo entre al canal de Jessica para que usted vea y vea el contenido porque ella tiene contenido en los podcast con gente tratando temas interesantes y no con envío porque la gente lo que le gusta es la vagamundería ah pues esa es la mala la vaina esa es la mala Jessica pero que la gente consume eso mamola no espérate Jessica Pereira en vez de ponerse un estudio para hacer sin tabú y una entrevista póngase un estudio con un quirófano y una vaina de ginecología que le llaman ginecóloga para que entonces usted se ponga la bata de médico unos guantes y hurgue y le meta la mano y examina la vulva de la mujer porque ella hace todo eso y la desmonta en un programa en una entrevista y Jessica muy tranquila oye te pone a ti no sé qué es lo que te da tomar a ti en el agua no sé en qué que te pone loca te pone es porque ellas se dejan mi amor porque son ellas que se dejan mamola a ella que le gustó esa vaina y que tú te crees son ellas muchas veces que le piden los sin tabú a Jessica porque saben que Jessica le paga la provoca no Jessica no paga nada Jessica no le anda pagando a esas mujeres es gratis es que esa es su publicidad ah pues ves tú vas a hacer un sin tabú entonces gratis no yo tengo el mío yo hice mi sin tabú hace un año y pico y cuánto te dieron no me nada ella sí que no tiene que darme nada para eso porque yo fui a contar mis cosas y yo hablé hasta donde yo quise tú dijiste que te dieron por chimbala a ti porque ella me puede preguntar y la que sabe hasta donde responder soy yo ah bueno pues tú no hablaste nada entonces vuelve a la entrevista entonces no dijiste nada para decir entonces que a mí me han dado por chimbala es decir tú lo dijiste ahí que no para qué a mí no me interesa andar vendiendo de que me han dado por chimbala y para qué que yo gano con eso vamos a refrescar esto hasta aquí análisis digo cosas o o o o y o o Gracias por ver el video